qué tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal estamos acá en el recreo verazategui por la 14 al fondo hay un videito en el canal que les muestro cómo llegar vamos a ir de travesía tenemos todo el kayak cargado cañas carpa bolsa de dormir algo de ropa un poco de comida bastante agua algo de carnada maíz salame y el bagra amarillo que sobró del otro día y bueno hoy lo principal es la travesía es darle para el sur ver hasta dónde podemos llegar dónde podemos acampar lo ideal sería llegar a averizo a los malecones intentar ahí son ocho y media de la mañana y después ir a dormir al seido supuestamente va a estar calmo vamos a ver cómo se comporta pero bueno a ver si sirve para que la vela nos propulse porque son unos cuantos kilómetros bien vamos bueno tengo que intentar no caer en ninguna de las redes esto está minado muchachos no sé si llegan a ver hay uno acá hay otro ahí hay otro allá hay otro atrás por donde pasé había otro y yo llego a ver allá que sigue terrible amigos vamos a hacer lo que estamos planeando hacer que es simplemente disfrutar del río el clima el sol los últimos días así lindos de calor que no hay que usar ropa técnica ni operen ni nada raro las costas del río de la plata y si sale un pescado mejor y si no sale no pasa nada porque hoy la onda es recorrer hacer kilómetros el río sigue planchadísimo son las 9 y 6 al final terminé saliendo 9 menos 10 miren qué hermoso miren la costa qué lindo y un señuelito para hacer trolling a ver si se prende algo no sé ni siquiera pienso en un dorado por ahí me robó un sábado hay buena profundidad bueno estaba el río super crecido hay cuatro metros hay cuatro metros y dice que estamos con un agua de 21 grados y desplazándome ahora que estoy padeando a 5,2 kilómetros por hora recién estaban cinco y medio miren siendo objetivos está creciendo no o sea que voy corriente en contra y poca porque no creo que esté creciendo fuerte pero bueno supongamos que pueda mantener un ritmo arriba de 5 kilómetros por hora en seis horitas tendría que estar allá en malecones la verdad que era más rápido con el auto pero quien te quita lo bailado no 9 20 ya empezamos a consumir calorías nada por acá pero el bagre pica seguro estoy llegando a puerto trinidad y como está crecido y hay rocas ahí cerca de la orilla me voy a hacer un acercamiento a ver si aparece algo y al lado las piedras hay un metro 4 todavía y estoy limitado para lanzar como corresponde tengo la vela adelante las cañas atrás soga por todo lado el equipo mate se me enganchó el ceñuelo en el fondo yo creo que yo hace muchos años vine fuimos hasta un grupo de amigos fuimos hasta pereira caminando por la costa y en esta zona habían como unas alfombras que contenían la arena para que no se vayan yo calculo que agarré alguna de esas alfombras estoy improvisando un recupera señuelos con lo que tengo a mano una línea que había encontrado hace un tiempito con un anzuelo un robador un robador es una plomada casera y bueno ya tengo un par de soguita vamos a ver si la puedo hacer bajar por mi línea y enganchar el ceñuelo y con esto tirar o perder todo arriba bueno hacemos unos últimos tiros más acá y salimos porque ya debo haber perdido como media hora hola no escucho no ya me voy bueno amigos vamos a seguir viaje no pasó nada vamos a meterle pata a ver si tenemos más suerte de llegando hacia la plata pero estaba lindo el lugar de para hacer el intento toda esta costa miren que lindo por ahí si me fondeo el señor que estaba ahí le gustaba la idea y le tiro a la boga a la carpa había movimiento eh bueno llegamos a a Hudson seguimos escribiendo tramayos espero no quedar enganchado en uno está difícil esquivando te digo eh no sabes bien donde empiezan donde terminan hay uno acá hay uno ahí hace un rato que vengo sintiendo la caña pesada y no le doy bola que no llevo debo haber agarrado un nylon y empiezo a recoger no me entero de nada y de pronto escucho chapotear ahí atrás y y y bueno así no tiene gracia y 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 4,7 3,9 4,7 4,1 y y y eso que vengo arrastrando el señuelo cargado no hay nada de viento casi un lujo bueno acabo de sacar el señuelo del agua porque ya estoy acá llegando a puntalara y pero este con los mates no recién cortamos y vienen un par de tramayos que no voy a poder esquivar ya con la vela le pongo un rumbo y le damos viste y estoy yendo a 5,5 km por hora 5,4 a ver si les puedo mostrar 5,6 5,5 3 5,3 eh estamos mirá 5,7 ahí agarré el timón con otra mano 5,6 eh un lujo con nada de viento mirá 5,5 ahí está el tramayo que les decía recién seguimos con los mates bueno ahora si llegamos a puntalara eh estamos acá a ver si les puedo mostrar sacamos un poquito de la vela llegan a ver de ahí te espero eh ahí está el puentecito y ahí está el muelle esto es un placer eh increíble un espectáculo la verdad la estoy pasando genial ahí se albolotaron un grupo de amigos y se están yendo para para el Seibo donde pienso pasar la noche ahí en Berizo parece que no voy a estar solo a la noche Mauricio mi amigo se cargó el Ragnarok así que debemos alguna vuelta por ahí por adentro de Berizo no? del canal también vamos a ver como se desenvuelve esto hubo cambio de planes estoy arriba de 5 km por hora me faltan 11 km para llegar a a los que serían los malecones la punta ahí de Berizo el muelle de Berizo y... otra vez pico el hambre tartelli no le cuenten a nadie que estoy comiendo tartas de verduras por favor eh no me hagan quedar mal bueno ahí levantó un poquito más el viento vamos a 6 km por hora si apenas toco los pedales así sin hacer nada 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 de esfuerzo ya al toque llegamos 7 y vamos atropellando agua parecemos buquebus esta parte de acá es atrás de lo que sería el delta ahí de Berizo en el puente de hierro de acá no se va a llegar a ver pero bueno salieron los optimis a navegar que salen por ahí porque el río está crecido allá atrás están las grúas bueno falta poquito eh vamos ya casi casi eh a ver si les puedo mostrar por atrás de la vela mirá ahí están las grúas allá en el fondo espero que se llegue a ver ya allá en el fondo se tienen que ver las piedras de de las colleras son las 2 y media de la tarde 3 de la tarde y estamos acá ya en malecones un lujo la travesía bueno vamos a ver si pescamos algo eh vamos a ver si encontramos un lugarcito y podemos pescar algo ahí tengo el primer pique es un bagrecito porque con la correntada que hay tendría que hacer más fuerza si viste un bagre uy con la correntada acá hasta el más chiquitito hace un desastre vamos al agua vamos al agua ya sabemos de ahí en serio mira que lindo va a ver macizo precioso ah se ha solto al suelo todo un lujo bueno amigos la verdad que no pude tener buenas capturas acá en los malecones para mi era la travesía no se que va a terminar esto mañana no se si mis amigos se van a quedar o no eh hubo un cambio de planes ahí en medio del camino si no yo ahora estallidos por todos lados si no yo ahora me hubiese quedado hasta que se caiga el sol y ya de ahí recién iba para el camping y bueno mañana a la mañana si es que vuelvo en la travesía eh que última hago una pasadita más por acá a ver si aparece algo vamos a ver que onda bueno muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo videito o a la vuelta quien sabe que va a pasar mañana y nos vemos en el próximo video no 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 no